¿Quién haría algo así? Cronos, el titán original. Padre de los olímpicos. Destructor del Olimpo. Luke, tú no eres el único mestizo difícil de matar. Resucitaré a Cronos y los dioses del Olimpo conocerán la muerte. Los semidioses morirán dentro de nada, sino antes. Necesitamos al mejor de nosotros. Al más fuerte, al más valiente. Debemos detenerlos. Ayúdame. Hago la mochila, hablo con mi seguro médico y voy. Solo el vellocino de oro tiene poder para salvar nuestro hogar. Está en el mar de los monstruos. Dioses míos. Al que los humanos llaman Triángulo de las Bermudas. Hay que conseguir el vellocino. Yo quiero ayudar. Aquí tienes. ¿Miebla? Hace que lo místico parezca normal. ¡Hala! Será una aventura... ...en aguas inexploradas y mortales. Luchando por nuestra propia supervivencia. Quitando el tapón liberas los vientos de los cuatro rincones del mundo. ¿Qué es eso? Ese es nuestro destino. Dime que no son tiburones. No son tiburones. Es la forma más horrible de morir. Tenemos que salir de aquí. Percy, si Cronos vuelve, se acabó. Conseguiremos el vellocino. Ya lo cojo yo. Va a ser que no. ¡Cuidado! ¡Persy! ¡Persy!